El último jueves, mediante sesión de Consejo Descentralizado, el ministro de Desarrollo Agrario y Riego, Oscar Sea, aseguró que con el trabajo de grandes, medianos y pequeños productores agrarios van a garantizar la seguridad alimentaria de la población. Aquí también se refirió con respecto a la situación de los fertilizantes y el alza de los insumos en los mercados internacionales. Dijo que se ha dispuesto quintuplicar la extracción de guano de islas, pasando de las 20.000 toneladas anuales hasta superar las 104.000 toneladas de este insumo a finales de este año. Sea además informó que uno de los principales logros de la segunda reforma agraria ha sido la reciente aprobación y promulgación de los cambios del reglamento de la leche y productos lácteos, que permite proveer de leche fresca de vaca en la producción de la industria. Con ello se verán beneficiados los pequeños, medianos y grandes productores. El titular del Midagri también se refirió a la firma del acuerdo con el concesionario Chavimochic Sac para sacar adelante la construcción de la presa Palo Redondo del proyecto Chavimochic 3. Según indicó la frontera agrícola y los productores necesitan de esta irrigación, la cual se encaminará de manera transparente.